A veces va la gente y me dice, tengo mucho estrés. Y yo le digo, bueno, ¿y qué me importa que tenga estrés? ¿Cómo, Feli? Realmente el estrés es difícil. ¿Tú no has oído que mata? Digo, sí, pero ¿será el estrés u otra cosa? Entonces, parece ser que el estrés ayuda muchísimo en general. Pero el manejo del estrés es donde está el secreto de todo. Un antílope, una cabra, vamos a decir una cabra no, un venado, está en el pleno África. Hay poca agua, hace mucho no llueve. Ellos van a beber, pero ellos saben que los leones están ahí también. ¿Ok? ¿Cómo hacer de que tú puedas beber, mandarte corriendo y seguir viviendo normalmente? O sea, que yo quiero enfatizar que los animales de verdad, de verdad, pueden manejar el estrés de una forma más eficiente que nosotros. Yo trabajo en el Instituto Caribeño de Autocuración Integrativa Espiral y Cléutica. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es una escuela de autosanación y autocuración. ¿Por qué no de curación natural? ¿Por qué no de curación? Sino autocuración. Porque la curación es una invención médica. Yo vengo de esa academia y así yo lo entiendo. A nosotros nos enseñan a cómo mantener la gente, el enfermo, más tiempo, valga la redundancia, enfermo. ¿Ok? En ese instituto nosotros tenemos un equipo de trabajadores, investigadores, físicos, químicos, psicólogos, hay muchos psicólogos, psiquiatras, porque también yo necesito esa agenda, a ver si me lo despego para ver si resuelvo algunos problemas. Ok, psiquiatras y médicos generales y también técnicos como electromecánicos y esas cosas. Y nosotros hemos desarrollado algunas terapias que son autóctonas de República Dominicana y solamente ahora mismo existen aquí. ¿No? Como la TGP, la terapia de gotas profundas. Lástima que no traje. Dice Beatriz que sí. Ok. Trabajo social. Mira, yo le acabo de decir donde yo, por ejemplo, mañana jueves, creo que es, estoy, bueno, tengo un poco de duda si es mañana jueves. Voy a trabajar en Bonao, voy a trabajar en Bonao, en la UAS, voy a dar una conferencia de dos horas. Y entonces es empoderando a la gente de su salud. A mí me gusta, por eso estoy nervioso, porque me gusta, ya se me está pasando, pero me gusta este tipo de trabajo. También soy un médico clínico y todos los días tengo que ver gente. Si no lo hiciera así, si no lo hiciera así, si no lo hiciera así, me muero. El Batello Ecológico Afrotaino es un centro de salud ubicado en las montañas de los Haitises, a la orilla de Río Yanigua. Las cabañas están a la orilla de Río Yanigua. Y ahí, pues, hacemos agricultura orgánica, crianza de animales, entrenamiento inicial, autoiniciaciones. Todos los de nosotros, si te quiero iniciar en lo que quieras, hazlo tú mismo, nosotros te damos apoyo. Nosotros no iniciamos a nadie, ¿no? Porque tenemos bastantes problemas con la iniciación nuestra, ahora le vamos a meter mano a otra persona. Ok. Ahí también comemos, hay hornos a la leña, fogón a la leña y también otras cosas más. Ahora estamos en un proceso de, con la materia fecal del puerco, de los puercos, pues hacer, abono hacemos hace mucho. También lombricultura y todas esas cosas. Venir desde ahí, no he hecho la mano. No, para hacer gas propano, para hacer eso. Ok. También hay temazcal, es un baño hecho de piedra con un, en el centro tiene un, me voy a detener en algunos detalles porque me dieron un chance más de tiempo. En el centro se ponen las abuelitas, las piedras y alrededor nos sentamos y se hacen rituales también. Trabajo espiritual. Bueno, ya ustedes oyeron que yo estaba leyendo algunas cosas, aunque eso no es espiritual, pero se acerca. Arte, nosotros hacemos murales en las comunidades campesinas básicamente, pero en algún momento haremos murales terapéuticos en las comunidades barriales. Y casa dominicana, nosotros pertenecemos a un grupo latinoamericano, que es casa latinoamericana, que alberga los grupos como nosotros, que tratan de ser autosuficientes. Ahí bien. ¿Para qué yo traje esto? Bueno, quiero que ustedes lo miren. ¿No? Me parece que si quieren no le, le voy a leer. ¿Cómo? Si quieren le digo, le voy a leer. Ah, ok, es verdad, es verdad, me está haciendo trampa. Yo soy peor que no me di cuenta. Miren qué ubicado estoy yo en esto. Ok. Método de autosanación y autocuración. Bueno, nosotros hacemos una medicina, si se puede decir así, dentro de la conciencia. Cúrate desde dentro, tú mismo, como cualquier animal. Yo hablaba de las estepas africanas y entonces puedo decir que esos animales que yo mencioné, ellos se enferman, pero ellos se saben curar. Y la hormiga se sabe curar, y la ballena, de verdad, autocuración. Ok. Entonces, nosotros hacemos, imitamos en gran parte eso. O sea, inducimos a la gente, tratamos de darle apoyo, empoderamiento, porque la medicina oficial te desautoriza de curarte y de tratarte. Bueno, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Y ustedes verán por qué. Ok. Estamos claros de que nosotros somos divinos. Y la divinidad, yo quiero decir, quizás no tenga que ver nada con Dios. Si no, es la divinidad que yo me refiero. Entonces, esa persona comienza a decir, y vive su enfermedad. Lo que pasa con todo esto es que, bueno, que desarrolla una conciencia, una mente, un pensamiento de enfermedad. Y tú pensando en enfermedad y que la enfermedad es incurable, seguro que no te cura. Es verdad lo que dice, es incurable. Porque tú lo afirmas, ¿no? Bueno. Ok. La misma, la misma figura. Miren, lo que yo traigo con esta figura es que ustedes la miren y ya la miraron. Ahora traten, ah, bueno. Y alguien me podría decir, ¿qué es eso? Ajá, ahora sí se ve. ¿Qué es eso? Alguien, cualquiera. Un ladrillo. Un ladrillo, sí. Sí, ¿y cómo se ve? Unidimensional o tridimensional. Pero Dios mío. Ahora, bueno. Ya yo me iba a quejar con ustedes. Bueno, mírenlo ahora. Ustedes saben que esto es una ilusión. Esto es plano, ¿cómo está esto aquí? No tiene dimensión, tiene una sola dimensión. Pero aquí se ve el largo, el ancho y la profundidad. A ver, algunos de ustedes, si fijándose y concentrándose, logran de alguna manera verlo plano, así. Sin dimensión, nada más una, perdón. Nada más una dimensión. A ver, si ustedes, qué sé yo, 15 segundos. Pero no verlo y no engañarse. No me hablan mentira. Ok. Ok. Ya, yo sé que lo vieron y algunos, y es poco tiempo. Pero lo que yo quiero decir, hubo alguien que lo vio plano, así. Plano, plano, así. Alguien. Ok, allá hay uno. Ok. Ajá. Bueno, lo vio plano. Ok. Todos nosotros, incluyéndome a mí, yo me sentaba en esa figura un tiempo largo y no la puedo hacer plano. ¿Qué pasó? No, no. Hay gente, hay gente que puede, que puede lograrlo. Es decir, yo, el hecho de que yo no lo logre no es nada. No, ustedes. A ver, ¿qué pasa con esto? Cuando ustedes se sientan frente a un médico, miren en relación con esto lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que la primera impresión del diagnóstico se fija. Y ya. Usted es asmático. ¡Pum! Asmático. Si usted tiene cáncer y le queda un año de vida. ¡Pum! Un año de vida. Es que es así. La primera impresión es, parga la redundancia, impresionante. Entonces, de lo que se trata es, de lo que se trata es, ¿cómo yo puedo revertir eso? ¿Saben por qué yo traigo esto? Porque le voy a confesar algo, que es de verdad mi experiencia. Yo lucho más con el concepto de enfermedad que le transmitieron los médicos a los pacientes que con la misma enfermedad. Si ellos vinieran sin ese concepto, yo sé que ese concepto se curarían más fácil. Y se lo digo una y otra vez. En realidad, yo lucho más con el concepto de enfermedad que con la misma enfermedad. Ahora, cuando ustedes vieron esto, fue la primera impresión. Después yo le digo, ¡no, no, no! Eso es plano. Y ustedes comienzan a tratar y le toma un tiempo. Pero es verdad que no toma un tiempo. Pero uno lo puede lograr. Aquí hay una persona que lo logró. De manera que eso es posible. Nos seguimos, jovencito. Ok. Vivimos en un planeta de agua. Bueno, yo le quiero decir que Matilde me llamó para yo hablar de crudo. Y miren por dónde yo voy. Yo no he mencionado de crudo nada. Ok. O sea que le estoy haciendo trampas. Bueno, yo voy a crear las bases para después hablar un poco de crudo. Ok. Planeta de agua. Vivimos en un planeta de agua. Vivimos en un planeta de agua. Miren la parte de tierra y tierra. El 70% es agua. 70%. Ustedes saben lo curioso. Que el 70% también del cuerpo humano es agua. Eso se llama fractalidad. O sea, la repetición de un fenómeno. La repetición de un mismo fenómeno en diferentes dimensiones. La fractalidad. Esa es parte de lo que hoy forma conceptualmente la física cuántica. ¿No? No la física cuántica. Física cuántica. Que uno hace un poco de cosas. La colapso. Eso. Si no, la verdad. La real. Ok. Aquí, ¿no? Entonces, es interesante como nosotros le llamamos planeta tierno. Quizás el egocentrismo o el antropocentrismo. El ser humano primero. Y yo vivo en la tierra. Pues la tierra es de tierra. Pero realmente la tierra es de agua. Seguimos. Bueno, aquí lo que pasa es que nuestra relación con el agua no ha sido buena. Vamos a decir, en los últimos años no es buena. Ok. Porque vivimos contaminando, contaminando el agua. Y hay muy poca agua disponible potable. La matriz reguladora extracelular. En la fisiología de la sal, yo no tengo tiempo para hablar tantísimo, pero yo voy a decir algunas cosas. Esto lleva varios días, explicarlo. Pero yo voy a tratar de sintetizar algunas cosas. La fisiología de la sal es importante en el organismo. Créanme que sí. Créanme que sí. Porque los vegetales que nosotros comemos crudos, todos tienen sal. Todos tienen proteína. Todos tienen proteína. Todos. Todos tienen grasa. Todos, absolutamente todos. Y todos tienen azúcares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros metemos sal en el organismo agregada, por ahí comienzan a decirme, ¿y la sal de Himalaya? No. ¿Y la sal de Mal? No sirve. Todo lo que sea refinado no sirve. Y entonces la gente dice, ¿y por qué? La sal de Himalaya no es... Bueno, la cuestión es aprender a no agregarle sal a la comida. Y entonces ver el resultado. A ver si el doctor Gelson estaba equivocado. Si tanta gente que hacemos eso estamos equivocados, ¿no? Ok. Porque la matriz reguladora extracelular, imagínense que las células viven en el agua. Y entonces en ese espacio entre el agua y la célula, ahí está la matriz extracelular. Está en todo el cuerpo, es el organismo, es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Antes se pensaba que era la piel. No. Eso está en todas partes. Tiene la sangre, la matriz extracelular. ¿Y quiénes trabajaron? Bueno, el doctor Gelson, que es el que creó el sistema hace 83 años. Yo no me entrené con él, sino con la hija que mencionó Matilde, con Charlotte Gelson, hace 20 años atrás. Y ahora, bueno, una persona fuera de serie, yo leí todas las, dije todo, leí muchas cartas, porque a él es, al doctor Gelson en Estados Unidos le suspendieron su licencia dos veces. Y le cerraron tres clínicas. Después un día él se enfermó y entonces fue llevado al hospital porque no podía respirar, tenía una bronquita obstructiva. Y entonces lo trataron y él tuvo dos semanas, las dos semanas murió. Cuando hicieron la autopsia, lo habían envenenado con arsénico. Bueno, ese es el doctor Gelson, ¿no? Una persona maravillosa. O sea, las cartas, como él no tenía licencia, él trataba a las personas por cartas. No existía el internet. Entonces, era interesante cómo él escribía y el amor que él derramaba en cada persona. Yo leí las cartas entero. Bueno, y era un hombre que muy investigador, pero no de microscopio, con la gente. Otto Werber fue la persona que ganó el premio Nobel dos veces en medicina. Nadie lo ha logrado todavía. Solamente por el... Yo lo incluyo y ustedes verán por qué. Alfred Pichinger fue quien creó el concepto de matriz extracelular reguladora. Lynn Margulay fue una mujer que fue directora del Departamento de Biología de MIT en Boston. Creadora del concepto de simbiosis. Y Gilbert Lynn, un chino, a ese le cerraron dos laboratorios. No lo mataron, pero le cerraron dos laboratorios. Él fue el que descubrió el H3O2 que estaba dentro de la célula, el agua. Anthony Bicham fue, uy, en los años 800, fue el hidrólogo que visitaba en Francia. Él era francés, diferentes comunidades. Y él pudo hacer anotaciones de donde mejor era el agua, la gente tenía mala ingeniería. Así que, así que cuidado con el agua que usted ha dado el premio Nobel dos veces. ¿Qué él dijo? Si tú te quieres enfermar de una enfermedad crónica, tienes que saber qué hacer. Tienes que especializarte en eso. Tienes que tener una hiperproteinemia. Crear un ambiente adentro. ¿Qué quiere decir eso? Comer más proteína de las que necesites. Por la mañana, dos huevos con un café con leche. Son tres proteínas animales, ¿no? O sea, al medio de una pechuguita, para ir fácil, cuatro proteínas. Por la noche, un... ¿Cómo es? Un sándwich de jamón y queso. Son seis proteínas. Y para bajar el sándwich, bueno, un batido de lechosa con leche. Siete proteínas. Esas siete proteínas durarían, si no comes más proteínas, un mes y te sobra. Pero te lo comiste en una noche. Entonces, esa hiperproteinemia, ese exceso en el espacio extracelular, en la matriz extracelular, donde están los pececitos nadando, ¿no? Las células nadando, se acidifica con los restos de los desechos de las proteínas, en su descomposición. Luego, esa acidez te lleva a la fermentación. Y esa fermentación favorece que las células que son anaeróbicas, que se han dañado, puedan sobrevivir. Porque lo hacen a través de la glicólisis, ya no quemando, ya no quemando oxígeno. Tú sabes que las células de nosotros son aeróbicas. Entonces, estas células, que son células enfermas, dañadas, son anaeróbicas. ¿Ok? Entonces, esta fermentación nos lleva a una hipoxia. Hipoxia es disminución de concentración del oxígeno en el cuerpo. Y esas son las mejores condiciones para uno mantener la enfermedad todo el tiempo, en la cronicidad. Seguro, 100%. O sea, ese tipo ganó dos premios Nobel, y no que por eso. O sea, que yo lo veo. Yo lo veo prácticamente. ¿Ok? Seguimos. A la caracterización de las células, la caracterización de las células, la célula sana y la célula enferma. Nosotros las vamos a ver ahora. ¿Cuál es la diferencia? También el análisis de la matriz reguladora extracelular, esa agua que está ahí. En la autocuración en el organismo humano. ¿Cómo el organismo humano se cura, no? Perspectiva de una medicina ecléctica. Seguimos. ¿Ok? Por supuesto que esto fue Gilbert Linn, el que le cerraron los dos laboratorios. Gilbert Linn era un electromecánico, ingeniero. Luego, le interesó la medicina, hizo medicina general. Luego, por ser electromecánico, como el corazón es eléctrico, se hizo cardiólogo. Y trabajó un tiempo. Al cabo de un tiempo, le llegaban pacientes con cáncer y se interesó por la oncología. Y hizo una especialidad de oncología. Y luego se fue a entrenar, donde yo me entrené en California, en Estados Unidos. Yo lo hice 20 años, él lo hizo mucho más antes que yo, ¿no? Entonces, cuando él aprendió el sistema Gerson, comenzó a trabajar y dijo, esto funciona, pero no tiene explicación científica. Un tipo con rigurosidad científica, se dio cuenta. Entonces, dijo, bueno, de ahora en adelante, lo que yo voy a hacer es que voy a dejar todo esto y voy a estudiar una su especialidad en citología. Y la hizo. Y entonces, comenzó a investigar. Y esto fue lo que él no descubrió, pero pudo ponerlo todo junto y darle una interpretación. Bueno, la característica de una célula sana. ¿Cómo una célula sana tiene que ser sana? Que tenga esas características que es una ley dura, que no se puede salir de ahí. Si una célula tiene adentro de ella predominancia de potasio, es una de las características. Si tiene una polaridad que la membrana es por fuera positiva y por dentro negativa, es otra característica. Y finalmente, si esa célula en su interior tiene una cantidad menor de sodio que potasio, cumple con la ley de ser una célula sana. Aparte de eso, tiene que tener mitocondria, por supuesto, porque es una célula aeróbica. Bien, aeróbica. Entonces, del espacio extracelular, ¿ustedes se ubican cuando yo digo espacio extracelular? Es donde viven las células, ¿ok? En nuestro organismo. ¿Es una cantidad inferior de cloruro de sodio o de sodio? No, de cloruro de sodio. Muy bien. De cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, que si esa célula cumple con esas condiciones, 100% obligado, tiene que ser una célula sana. Vamos a ver ahora. Seguimos. Ah, es que va tan rápido. Yo soy medio cegado. Sí, sí, sí. La electrónica. Gilbert Lin también trabajó y después que él estableció los estándares de una célula sana, dijo, ¿cómo serán las células enfermas? Fue una pregunta crucial, chulísima. Y se puso a estudiar. Y lo primero que se dio cuenta es que había una predominancia en su interior de la célula de sal. Caballero, yo le estoy diciendo sal para que el auditorio entero me entienda, ¿no? A meter poca terminología química y médica, ¿no? Ok, entonces, quiero enfatizar. Lo primero que él vio es que, wow, tiene más sal. Tiene una cantidad predominante de sal. Después se dio cuenta que por esa predominancia de sal invierte la polaridad, la membrana celular. Antes era por fuera positiva y por dentro negativa. Ahora es por dentro negativa y por fuera positiva. Perdón, antes era por fuera positiva y por dentro negativa. Ahora es por dentro positiva y por fuera negativa. Invirtió su polaridad. Y lo segundo es que no tenía mitocondria porque hace combustiona, combustiona. O sea, en vez de coger oxígeno y combustionarlo y convertirlo en ATP, adenosine trifosfato, lo que hace es coger glucosa y transformarla dentro de ella a través de la fermentación. Oigan esas palabras, acuérdense de Otto Weber, de la fermentación. Producir ATP. O sea, que hay varias formas de producir ATP. Y lo que estamos tratando aquí, adenosine trifosfato, que es la energía con la que la célula funciona. Si no tiene ATP, no puede vivir. De manera que esto aquí es crucial. La inversión. Porque se crean campos magnéticos diferentes en la célula. Casi al final, porque lo voy a hacer de maldad, no voy a hablar de crudo. A Matilde. Aprovechando que ya no... Yo creía que te había ido, que tú estabas cocinando por ahí. Ok. Entonces, miren aquí. Esto es interesante. Pitchingale, el doctor Alfred Pitchingale, creó un sistema. Y el sistema de Pitchingale, en esta fotografía, en esta vista más bien, nos enseña algo interesante. Vamos a ver. Miren, ustedes se acuerdan que yo dije que el organismo es divino. Y que lo divino es porque hace cosas que uno no entiende. Y uno no puede comprender en efecto, en su profundidad. Pues vamos a decir que esto es una célula. Ustedes ven, tiene su núcleo, su nucleólogo y un poco... Y tiene su membrana, miren ahí. Tiene su membrana. Y esto es agua, esto es agua, porque el espacio extracelular está compuesto por polágeno, conectina, elastina... Un montón de cosas que no viene al caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esta agua que está aquí, ahí es que vive la célula. Que el medio ambiente donde ella vive debe estar limpio. Miren lo que pasa. El organismo billones de años, el universo billones de años, antes de que nosotros apareciéramos ahí, sabíamos que nosotros íbamos, que Matilde y yo íbamos a trabajar y Benita en cosas crudas. Crudas, pero que la mayoría de la gente iba a hacer... ¿Qué ento? ¿Qué panchiquen? ¿Qué sé yo qué? Ok. Y que se iba envenenada. ¿No? Ok. ¿Cómo? Bueno, lo predijo. Miren lo que hizo. A ver si no es divino el organismo. Hasta donde yo veo. Miren, esta es una arteria que se vuelve arteriola, más chiquita, y después se vuelve capilar. ¿Ok? Entonces, aquí los capilares entran y sueltan los nutrientes. Si ustedes tienen un poco de imaginación, porque esto yo lo hago con pizarro y cosas. A mí me gusta trabajar mucho con pizarro. Pero bueno, tengo que hacerlo ya así. Entonces, imagínense que todo lo alimento que ustedes comen pasa por el intestino. En el intestino pasa por cierto tipo de digestión. Pasa después al hígado, a través de un sistema que se llama Benaporta. Entra al hígado. Y en el hígado, entonces se metabolizan. Eso quiere decir que se purifican. Todas las grasas se convierten en ácidos grasos. Todas las proteínas se convierten en aminoácidos. Y todos los azúcares también se desdoblan e incluso se almacenan en el hígado. Entonces, eso es interesante. ¿Cómo se hace? Entonces, lo que nosotros sabemos es que el organismo tira al torrente sanguíneo arterial, arterial, tira los nutrientes para que a través de los capilares que llegan aquí, que nunca tienen conexión con las células, sino que los tira aquí en el medio. Imagínense que aquí hay células, aquí hay más células, aquí hay más células. Muchas células, ¿no? Entonces, tira los nutrientes aquí. Y el organismo, al tirar los nutrientes aquí, más bien a través de las arterias, las células cogen la comida que necesitan y se la llevan para adentro. Y ahí la transforman y la utilizan. Es interesante, los capilares no entran dentro de las células y le dicen, toma tanto. Si no, es como un buffet. ¿No? Ahí hay mucha comida, coge la que tú necesitas. Quiero decir que aunque suene a política, vale la pena señalar algo, aclarar algo. Ustedes han oído de países comunistas, ¿correcto? Bueno, la mala noticia que yo le voy a dar es que nunca ha existido un país comunista. Ustedes han oído de comunistas, ¿correcto? Bueno, de corazón le digo, un gran número de personas tiene esa intención de convertirse en comunistas. Pero no ha existido todavía ni un comunista. Porque es una sociedad donde tú vives. ¿No? ¿A qué viene esto? Bueno, que la ley del socialismo, lo que dice el socialismo es que es una etapa de la sociedad, del capitalismo hacia la sociedad comunista. Pues entonces debe ser que el socialismo tiene algunos tipos de características. El capitalismo también y la sociedad comunista. A ver qué relación tiene con esto. Porque eso es lo que le puede dar sentido hoy día a lo que yo estoy hablando. Bueno, sencillo. En la sociedad socialista, Lenin dijo que era injusta porque había una ley que primaba discriminatoria. El que construyó el primer país socialista decía eso. Es injusta. Nosotros aquí vamos a crear las bases materiales y espirituales para dar el salto a la sociedad comunista. ¿Por qué es injusta? Porque hay una ley que prima, que doblega a todo el mundo, a cada cual según su trabajo. O sea, que si yo soy, qué sé yo, campesino y trabajo en el campo y tengo un hijo, yo gano una cantidad de dinero. Y si yo soy médico y trabajo y tengo cinco hijos, entonces yo gano menos que el campesino. Pero es que en este caso el campesino necesita menos dinero. Yo necesito más, pero ese era ley. Y así era, así era el socialismo. Entonces Lenin decía, hay que dar un salto porque esto es injusto. Pero hay que crear las condiciones mentales, espirituales y también sociales. En la sociedad comunista, ¿cuál es la esencia? Otra ley que la determina. A cada cual según sus necesidades. Miren, cuando yo comencé a estudiar esto, yo me llené de alegría. Porque yo dije, wow, pero esto no es tan fantasioso. Hay gente todavía, entidades más bien, que viven en sociedades comunistas. Las células viven en una sociedad comunista. Y eso complica la situación. No a la célula, sino al ser humano. ¿Por qué? Porque aquí esta célula puede tirar toneladas de comida aquí. Y ella va a coger nada más las que necesita. Mira, que no va a coger una. Yo soy agricultor y cuando la gente va a veces, se quiere llevar todo. La gente de la ciudad. No entiende. Y se le va a podrir en su casa. Si se lo vayan a comer, ¿o qué? Pero no entiende. Que para una yuca hay que esperar siete meses. Y si tú no necesitas más y la yuca se daña, te quiere llevar un sacote, pero se va a perder. ¿Por qué? Aquí no. Aquí es comida aquí y yo voy a coger la que yo necesito. Y después, yo voy a salir a buscar más comida. Y si no encuentro, tengo problemas. Pero nunca voy a coger más de la que necesito. Miren esto. Si ustedes comen más de lo que tienen que comer, se sale. Ahora por los sistemas de eliminación que yo voy a explicar. Pero gran parte de esa comida se queda ahí, en el agua. Porque las células no se la comen. Y también estas células en esta agua tiran caquitas. Pero ahora voy a entrar en parte de lo crudo y la diferenciación de qué es lo que es comida cruda. Y explicándoles esto y qué comida cocida. Bueno, sucede que la comida cocida deja muchos residuos aquí. La comida cruda deja muy pocos residuos aquí. Y si se come cruda, el organismo agarra lo que necesita y lo otro lo bota a través de la materia fecada. La cocida entra al torrente sanguíneo y contamina esto. ¿Qué pasa? Bueno, que si la comida también tiene contaminación, ahí entra venita. ¿Ok? Si es orgánico, entonces aquí no entran tantos residuos tóxicos. Pero si es comercial, aquí va a haber abundancia de, lo vamos a ver ahora, abundancia de tóxicos. Entonces, como la naturaleza supo eso billones de años antes, fíjense lo que hizo. Yo le dije, uno para nutrir, hizo seis para eliminar. Billones de años antes. Entonces, el primer sistema es el venoso. A través de las venas sale mucho desecho de aquí. Si son acuosos, se eliminan a través de la orina. Si son sólidos, a través del hígado. Y si son gaseosos, a través de los pulmones. Entonces, tenemos las venas como eliminación, riñón 2, hígado 3 y pulmón 4. Ahora, hay uno adicional. Si las partículas son grandotas y no pueden pasar por el diámetro micro, micro, pequeño de las venas. Entonces, se van por la vía linfática. Aquí tenemos como un cuartel de policías dominicanos, que son buena gente. No se rían, son buena gente. Ok, aquí. Y entonces, los policías están aquí, en este ganglio. Hay anticuerpos. Y entonces, destruyen parte de lo que puede representar un peligro. Y luego que se limpia, se va y se desemboca en un vaso más grande. Más grande, venoso. Y ahí se eliminan por donde yo digo. Ese es un quinto, ese es un quinto sistema. ¿Cómo? Sí, se elimina, porque al final va a desembocar en el torrente venoso. Y ese es un quinto. Y el sexto, ¿sí? Ah, y el sexto es la piel, para eliminación de la piel. Ok, entonces, ¿qué dijo Pichinger? Pichinger dijo, miren, si nosotros metemos mucho tóxico aquí, lo que va a pasar tarde o temprano es una cosa. Que esta agua donde viven las células, esta es la parte crítica, se va a bombar. Digo, se va a descomponer. Esas son las otras palabras que yo uso en otro lugar, abombar. Ok, porque me entienden de una vez. Se abomba. Entonces, esto se enrarece. Y como se enrarece, la célula, ¿qué le pasa? Si tú tienes una pecera y le echas comida todo el tiempo y no la lavas, ¿qué le pasa a los pececitos? Se enferma y después se muere. Entonces, aquí lo que pasa es que esta célula depende del medio que le rodea. Y si tú lo contaminas con comida cocida en abundancia o con grandes cantidades de pesticidas, insecticidas, herbicidas, hormonas de engordio, vacunas, antibióticos y otras cosas más, factor F1, factor F2, esto se enrarece aquí y esta célula se enferma. Entonces, ¿qué dijo Pichinger? Algo crucial, algo trascendental, algo que yo estoy contento de entenderlo. Fíjense lo que él dijo. Cuando usted vea que el riñón se enferma, no trate de curar el riñón. Porque la enfermedad comienza en el medio donde vive la célula. Se enferma la célula que forma el riñón. Se enferma el riñón o el hígado o aquí o la piel, una psoriasis. Entonces, él dijo, cura esto, cura esto, cura esto, limpia esto. Y si tú limpias y purifiques esa agua en el medio donde ellos viven, entonces el riñón se cura, se cura el hígado y se cura el pulmón y la piel. Pero algo trascendental, algo trascendental. Ahora ustedes entienden, de acuerdo de Pichinger, que no puede haber una enfermedad en el riñón. Que si el riñón se enferma, también está enfermo porque es el mismo agua que le lleva, la misma sangre que está intoxicada. Entonces, se enferma el riñón, se enferma el hígado, se enferma el pulmón y la piel. No hay enfermedades en un órgano. Todos los órganos están afectados. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque entonces la atención médica debe estar concentrada en qué? En el sistema. Debe ser sistémico. Por eso no puede ser un tratamiento para un órgano. Tiene que ser un programa de salud. Vamos a ver que me van a botar de aquí. Entonces, ¿qué pasa? La matriz extracelular de Pichinger. Entonces, otro, este es el mismo esquema, ¿no? Fíjense cómo de aquí llega la comida y fíjense cómo el CO2 y otros desechos se van por aquí y se eliminan por los órganos de eliminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahora esta célula es un medio enfermo. Entonces, fíjense cómo los tóxicos dañan todo el sistema de eliminación, dañan el riñón, dañan el hígado. Porque si algo yo quiero ubicarle a ustedes es que cuando le dicen que el corazón está malo, no el corazón, es todo el sistema. El riñón es todo el sistema. Y mientras estén tratando de curar el riñón, no lo van a lograr. Porque la enfermedad viene aquí, aquí es que está el problema. Pero algo interesante, la mayoría de los que le llaman enfermedad, no son enfermedad, son alarma del cuerpo. Que te llama la atención de que algo malo está sucediendo. Entonces, si va donde un médico y suprime esas alarmas, entonces lo que sucede es que ahí es que comienza a desarrollarse la enfermedad, por supresión de las manifestaciones de autocuración del organismo. Seguimos. Y finalmente, definitivamente, aquí yo les presento cómo el medio se daña, cómo la célula se desnaturaliza y cómo todos los órganos comienzan a sufrir. Seguimos. Lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es la eliminación de la sal. Si cualquier, de cualquier enfermedad, de lo que sea, la primera medición, la primera medida, ustedes eliminan la sal, ya. Ustedes están condicionando al organismo en un 35-40% de predisposición para la curación. Segundo, eliminar los productos animales. Se acuerdan de, sí, se acuerdan de Otto Weber. Y eliminación de los productos refinados, porque no tienen ningún tipo de comida, nutrientes, procesados. Seguimos, caballeros. Y solución de la autocuración. Empoderamiento a la persona de su salud. Activar su sistema instintivo e intuitivo, porque con eso uno se cura. Unidad de cuerpo-pensamiento. O sea, juntar los dos, ¿no? Desobediencia y no violencia. O sea, cuando te dicen que tú te enfermo y que te vas a morir, no me voy a morir, desobedece. Alimentación orgánica, 60 o 70% de crudo, en forma de jugo, ensaladas y frutas. Y terapia Gerson. Lo último. Ok. Ser felices, compasivos. Lo último. Y ya. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!